Dos hombres de 30 y 24 años de edad fueron asesinados en la vereda Mata de Bambú en el corregimiento de Cerro Azul, cerca del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, siendo encontrados sin vida con disparos a la altura de la cabeza. En intermedio del inspector de policía que se habían hallado dos cuerpos sin vida en el sector de Mata de Bambú, aproximadamente a unos 40 minutos de recorrido distante del municipio, hasta allí se procedió a hacer el levantamiento de la inspección técnica de cadáver y desafortunadamente se encuentran dos personas con disparos en la cabeza. Las causas de este nuevo hecho de sangre son materia de investigación por parte de las autoridades, son muchas las hipótesis que se manejan ante este doble homicidio. Tenemos varias hipótesis y en eso estamos trabajando y sería prematuro decir exactamente a qué obedece, pero ya estamos en coordinación con la fiscalía adelantando el programa metodológico para hacer la investigación correspondiente. Las autoridades indicaron que se adelantarán las investigaciones respectivas para dar con el paradero los responsables y se activará el plan Navidad en este municipio.